Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira Boku, oh, urete, te asimite, donde si no, mani Mie nae la masuka, mi da soka, tosega, no hay cara Ah, te lo asunto, urete, te pizuka, oto si das Makoto, masaki, suri de la kata Boku, oh, urete, te asimite, donde si no, mani Mie nae la masuka, mi da soka, tosega, no hay cara sa Ah, te lo asunto, urete, te pizuka, oto si das Makoto, masaki, suri de la kata Mie nae la masuka, mi da soka, tosega, no hay cara sa Ah, te lo asunto, urete, te pizuka, oto si